Amigo oyente, es un tema, como bien lo dijo la oyente, no se enseña. Y es importante enseñarlo, toda vez que en mi percepción sobre la historia de las religiones y sobre la historia del cristianismo, pues he examinado que a través de los tiempos después del primer siglo de la era cristiana, no se habló ni se vino más a hablar de los escenios. Como decía, de pronto algunos padres de la iglesia lo hablaron, pero no en un sentido de darle fuerza. La iglesia papal, con todo el respeto de todos los hermanos, si usted examina los dogmas, todos los dogmas de la iglesia católica, allí hay mucha doctrina de los escenios. En la Edad Media, realmente surgieron unos grupos muy fuertes hoy, unos que pertenecen a la iglesia católica, incluso otros también que pertenecen, o pertenecían porque ya se han acabado a la iglesia protestante, y también tomaban muchas doctrinas de los escenios. Hoy, en la contemporaneidad, y esa era una pregunta que resolvíamos a raíz de Carlos, un compañero en contexto, que decía, bueno, ¿y qué pasó? Que a Colombia, después de la independencia, comienzo siglo XIX, llegaron grandes predicadores como los que venían de la misión inglesa, después a Fraser, el coronel Fraser, Hamilton, después Joseph Henry Barrington Preg, este José Lancaster, Champer, y una cantidad que ellos trajeron el Evangelio a Colombia en una autenticidad única, tal como se enseñó en Inglaterra y en Europa, la doctrina de los puritanos, que nacen presbiterianos, bautistas, reformados, y toda una cantidad, y entonces nos preguntábamos, ¿y qué pasó entonces en Colombia? Amigo oyente, hay un video, hay un video que hicimos en la semana o en el mes de la reforma, titulado Los Pentecostales, en donde hacemos allí referencia el origen del pentecostalismo, indicamos cuándo nació en 1909, indicamos cuáles son sus doctrinas, indicamos cuál ha sido su desarrollo histórico, y qué bueno que pudieran ver ese video, y se está en YouTube, y creo que está en la página de nuestra emisora, ahí está toda una información histórica, entonces, amigo oyente, hoy debemos orar mucho, debemos tener ese celo por enseñar la palabra de Dios, y así a muchos, perdónenos, pedimos excusas, no les guste, pero la iglesia cristiana, protestante en Colombia, en su mayoría, está llena de principios de los sesenios, estudian los sesenios, es muy larga, en YouTube hay cantidad de videos deformados, o que incluso dan fuerza, a las veracidades de los sesenios, es decir, está surgiendo hoy, en el mundo, muchos grupos con fundamento en los sesenios, que el Señor siga bendiciendo al Ministerio Radial Nuevo Continente, y a muchos maestros, pastores de la palabra de Dios, que se ciñen a enseñar la sagrada escritura, y no a entretener, ni a motivar, ni a ser influencers, ni a ser humanistas, en un sentido amplio, sino a ser más bien humanistas cristianos, y esto es lo que hacemos en Nuevo Continente, este grupo de los sesenios nos enseña, cómo estamos hoy, dentro de la iglesia cristiana protestante, y tenemos que orar mucho, para que se enseñe la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!